En Port Said, la tensión es continua. Esta ambulancia naranja supuestamente lleva en su interior a un herido por disparos de un francotirador. Un grupo de vecinos ha dicho a nuestro enviado especial que minutos antes de su llegada, un francotirador había disparado contra varias personas, hiriendo a cuatro de ellas. Los testigos indican el lugar de donde procedían los disparos. Al parecer un edificio militar que fue atacado durante las protestas por los manifestantes. ¡Hay francotiradores! grita este hombre. ¡Están matando a gente! En los últimos dos días varios civiles han muerto o resultado heridos en este tipo de ataques. No hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero los cartuchos en el suelo y el estruendo de las balas están presentes en esta ciudad situada en el acceso al canal de Suez. Detrás de las rejas de esta ventana se percibe la silueta de un hombre. Enmascarado y con un uniforme de camuflaje, parece tener un fusil en sus manos. El misterio que envuelve a este hombre y a otros de similar aspecto, escondidos en varios edificios de la ciudad, aporta más dudas que respuestas. Nadie sabe quiénes son estos francotiradores anónimos, militares, policías o activistas. Nuestro corresponsal ha visto el despliegue del ejército, pero asegura que no están interviniendo en las protestas.